El sistema consiste primero es que la modalidad es esa distancia y es una modalidad de tipo asincrónica ya que recordemos que vivimos en la era de la comunicación, una era globalizada en donde la tecnología ahora viene de la mano de la educación entonces este curso nos enseña primero a cómo empatizar con el alumno para que el estudiante como tal se sienta cómodo al utilizar estas herramientas